La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias por ver el video. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias por ver el video. Insecula, secullo yu Amén 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 En el nombre del Padre Amén 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 Amén. 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 Santo Espíritu, in gloria, Dei Patris. Amén. Amén. El que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré, como cuida un pastor de su grey dispersa. Así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar, oráculo del Señor Dios. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la desgarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero a la que está fuerte y robusta la guardaré, la apacentaré con justicia. En cuanto a vosotros, mi rebaño, esto dice el Señor Dios. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor, vestido y ceñido de poder. El Señor reina, vestido de majestad. Así está firme el orbe, y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. El Señor reina, vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina, vestido de majestad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, Cristo ha resucitado de entre los muertos, y es primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia, después todos los que son de Cristo en su venida. Después el final, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza. Pues Cristo tiene que reinar hasta que se pongan, se ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Y cuando le haya sometido todo, entonces el mismo Hijo se someterá al que lo había sometido todo. Así Dios será todo en todos. Palabra de Dios. Amén. Amén. La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre Y todos los ángeles con él se sentará en el trono de su gloria Y reunirán ante él a todas las naciones Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda Entonces dirá el Rey a los de su derecha Venid vosotros benditos de mi Padre Heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo Porque tuve hambre y me disteis de comer Tuve sed y me disteis de beber Fui forastero y me hospedasteis Estuve desnudo y me vestisteis Enfermo y me visitasteis En la cárcel y vinisteis a verme Entonces los justos le contestarán Señor, cuando te vimos con hambre y te alimentamos O con sed y te dimos de beber Cuando te vimos forastero y te hospedamos O desnudo y te vestimos Cuando te vimos enfermo en la cárcel Y fuimos a verte Y el Rey les dirá En verdad os digo Que cada vez que lo hicisteis Con uno de estos Mis hermanos más pequeños Conmigo lo hicisteis Entonces dirá a los de su izquierda Apartaos de mí, malditos Id al fuego eterno preparado para el diablo Y sus ángeles Porque tuve hambre Y no me disteis de comer Tuve sed y no me disteis de beber Fui forastero y no me hospedasteis Estuve desnudo y no me vestisteis Enfermo y en la cárcel Y no me visitasteis Entonces también estos contestarán Señor, cuando te vimos con hambre o con sed O forastero o desnudo O enfermo en la cárcel Y no te asistimos Él les replicará En verdad os digo Lo que no hicisteis Con uno de estos Los más pequeños Tampoco lo hicisteis conmigo Y estos Irán al castigo eterno Y los justos A la vida eterna Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Permanecemos de pie Para recibir La bendición Con los evangelios Queridos hermanos Los que estáis aquí presentes En la catedral Los enfermos Los ancianos Que nos seguís a través de la televisión Y a través de la radio Nos escucháis Estoy como siempre encantado De celebrar aquí En la cátedra del obispo Y estoy también muy contento De saludar a este grupo Numeroso de sacerdotes De distintos lugares De América Latina Sobre todo de Colombia Y de México Que han venido a participar En distintos encuentros Nacionales e internacionales También como no A los que han celebrado En nuestra diócesis de Toledo Nuestra archidiócesis Este fin de semana Con mucho fruto Este encuentro De interasociaciones De distintas asociaciones Que tienen como objetivo Potenciar la Eucaristía Celebrada Comulgada Y adorada También para prepararnos Intensamente Para el Congreso Internacional Eucarístico Congreso universal Que tiene la Iglesia Y que este año Se celebra En Ecuador En Quito Y ahí donde estaremos También presentes Han venido a preparar Este encuentro Que también nosotros Lo estamos preparando En nuestra archidiócesis De Toledo Con un Congreso Eucarístico Diocesano Que culminará En Torrijos Que desde que ha sido Sobre todo Declarada Venerable En la La sierva de Dios Teresa Enriquez Teresa Enriquez Que es una Mujer Seglar Laica Comprometida Donde unió De una manera Preciosa Al amor De locura Por eso Se ha pasado A la historia Como la loca Del sacramento A un amor Profundo A los pobres Y a los necesitados Precisamente Cuando el domingo Celebrábamos La jornada mundial De los pobres Convocados Por el Papa Francisco Pues este domingo También nosotros En nuestra Archidiócesis De Toledo Preparándonos Intensamente Para el amor A la Eucaristía Celebramos Esta fiesta Preciosa De Jesucristo Rey Del Universo Esta Solenidad Que yo pienso Que son como Los dos pulmones De la Espiritualidad Del corazón De Jesús Por una parte Está la gran Solenidad Del corazón De Jesús En la octava Del Corpus Donde la pregunta Es ¿Quién es Jesús? Y esa pregunta Responde la Iglesia Con la liturgia A través de esta Gran solenidad Jesús es el que Tiene el corazón Abierto Es el corazón Redentor Que nos ha revelado El amor de Dios Nuestro Padre Y nos da Su Espíritu Santo Que tiene como misión Formar en nosotros Los sentimientos Del corazón De Cristo Y hoy celebramos La fiesta El otro pulmón Por el cual Respira La espiritualidad Y la devoción Al corazón De Jesús Que es la Eucaristía Eucaristía Es el corazón Vivo de Jesús Corazón vivo De Jesús Es la Eucaristía ¿No? Que celebra también Y cuál sería La pregunta Que hacemos hoy Y cuál es El oficio De Jesús Que hace Jesús Que hace Jesús No quién es Jesús Que hace Jesús Y podemos decir Que su oficio Es reinar Ahora Es curioso Que Jesús Prácticamente Solo habla Del reino Cuando tiene claro Que es un mendigo De amor Y que no se va A confundir Ni con otros reinos Ni con otros reinados Ni con algo Que pueda llevar A una ambigüedad Por eso Jesús Cuando dice Que es rey Es en el momento De su sufrimiento De la pasión Cuando tiene de fondo La cruz Y donde no hay duda Que su reino No es al estilo De este mundo Ese reino Que tiene Precisamente Como Como leyes Las bienaventuranzas Bienaventurados Los pobres Mateo 5 Bienaventurados Los que sufren Bienaventurados Los que lloran Bienaventurados Ese es Jesucristo Rey del universo Que nos invita A vivir Con el espíritu Y al aire De las bienaventuranzas Y que es precisamente Rey del universo Y que quiere reinar En nuestros corazones Y que está vivo Y presente En la eucaristía Y que está vivo Y presente En la iglesia Y que está vivo Y presente Con distintas presencias En los pobres Precisamente hoy Podíamos decir Que esta fiesta De Jesucristo Rey del universo Nos mete En la pregunta Del millón Señor ¿Cuándo te he visto yo? ¿Cuándo te he visto? Dame unas notas De identidad Para discernir ¿Cuándo te he visto? ¿Cuándo no te he visto? Y Jesús Nos va a decir Que él es El mendigo Porque se siente Identificado Con el enfermo Con el pobre Con el que vive En todas las periferias Que dice el Papa Francisco El que vive En todas las soledades El que vive En todos los sufrimientos ¿No? Señor Cuando te hemos visto Enfermo Desnudo Pobre Sediento Hambriento Cada vez que lo hicisteis Con uno de estos Mis hermanos Más pequeños Me lo habéis hecho a mí Porque yo soy Un rey mendigo Que mendiga ese amor Y que está Precisamente A la Recogiendo Las migajas De amor De toda la humanidad Por eso mirad Uno de los grandes documentos De la iglesia En este En el siglo pasado Donde está muy presente Benedicto XVI Y el Papa Bergoglio El Papa Cuando era Estaba de Cardenal En Buenos Aires Es precisamente Aparecida Ahora que tenemos aquí Este grupo De sacerdotes De Latinoamérica Que les Les felicito Y les Y les saludo Con muchísima cordialidad Así que me alegra mucho Que celebren aquí En la Catedral Primada Esta Eucaristía En su visita A Toledo Y a esta Catedral Que como sabéis Estamos preparando Intensamente El octavo Centenario De esta Basílica Vamos De esta gran Podríamos decir Gran Catedral Que realmente Queremos unirlo A la devoción También a la Virgen Y el amor profundo A la Eucaristía Digo que Precisamente En estos momentos Podemos Este documento De Aparecida Dice algo Que a mí me parece Que es de una Rabiosa actualidad En esta festividad De Jesucristo Rey del Universo Y con el cual Concluyo mi homilía Mirad Porque está recogido Todo lo que dice hoy El Evangelio He repetido Muchas veces Que Benedicto XVI Que era Un maestro Como es también El Papa Francisco Decía Que el gran drama Del hombre De nuestro tiempo De nosotros Es que Estamos Todos Bajo La sospecha De los grandes Podríamos decir De los maestros De la sospecha Que han Plagado El siglo Pasado Y el siglo Anterior Que son Sobre todo Como sabemos Todos Pues Freud Carlos Mars Y Nietzsche Y dice Benedicto XVI Y lo recoge también De alguna manera Como trasfondo Aparecida Este gran documento Del Celan En América Latina Dice Que el gran problema Que hay De Nietzsche Es lo que Ha metido En la humanidad Nietzsche Que viene a decir Que Jesucristo Fijaros Ha pervertido A la humanidad Porque dice Claro Como no va a pervertir A la humanidad Claro Le Nietzsche Este texto De Mateo O el texto Mateo 25 Y Mateo 5 Que son textos claves De toda la revelación cristiana Y dice Pero como puede llamar Jesucristo Felices a los pobres O felices a los enfermos O a los que sufren O como puede identificarse Jesús Con los hambrientos Con los sedientos Con los que sufren la guerra Como estamos viviendo En estos momentos Como puede decir eso Y dice Nietzsche No, no Son felices los ricos Los poderosos Los que explotan Los que tienen el poder Esos son felices Claro Uno entiende Como Nietzsche Su gran discípulo Fue Hitler Lo entiende perfectamente Claro Y los totalitarismos De Europa ¿Lo entiende? Claro Porque dice Que ha pervertido A la humanidad Jesucristo ¿Y por qué La ha pervertido? Pues porque Lo que estamos Celebrando hoy nosotros Porque Jesucristo Se ha identificado Como mendigo Con los pobres Con los que sufren Con los hambrientos Con los sedientos ¿Y dónde lo encontramos? Pues lo que estamos Celebrando hoy Lo encontramos sobre todo En la Eucaristía Que es el latido Del corazón Vivo de Cristo Celebrada Comulgada Y adorada Como estas asociaciones Tuve yo la primera Pequeña intervención Ponencia En este primer encuentro Que tuvimos El viernes Y donde yo le explicaba Esto ¿No? La presencia de Jesucristo Vivo La Eucaristía es Jesús Jesús muerto Y resucitado Y vivo Y lo celebramos En la misa El Papa Los Papas Lo han explicado Sacramento Sacrificio Sacramento Comunión Y sacramento Presencia ¿No? Y entonces Lo encontramos Celebrándolo Cuando lo recibimos Y comulgamos Y cuando lo adoramos ¿No? Ahí está la gran presencia Eucarística Y la gran presencia De Jesús Entre nosotros El mismo Vaticano II Lo recuerda Que existen Distintas presencias Y Pablo VI Dice También es La presencia real Está Cristo En los pobres Y la presencia real De Cristo En todo lo creado Y la presencia real De Cristo También Pero dirá Que la presencia Sobre todo Fundamental En cuerpo Alma Divinidad Es la presencia Eucarística ¿No? Por eso aquí Hay muchas asociaciones Que adoráis al Señor La adoración nocturna La adoración perpetua Y tantas formas de adorar Que están siendo Para la iglesia Un respirar En estos momentos En que parece Que el ambiente Nos asfixia Y va a decir Fijaros Y la otra presencia Son los pobres Yo repito Muchísimo A los jóvenes A Cristo Se le encuentran En Eucarística Los pobres Pues esto va a decir Aparecida Recogiendo el concilio Vaticano II Y con la obra maestra De Bergoglio Entonces no era papa Pero estaba allí presente En toda América Latina Estaba vinculada Al CELAN Y también Por supuesto Con la presencia De Benedicto XVI Que participó mucho En el CELAN Sobre todo Pues ven a decir esto Y termino Mirad Es necesario Que el hombre Se encuentre Con Jesucristo Porque perderse A Jesucristo Es perderse Lo mejor de la vida Y porque Que no se encuentra A Jesucristo No sabe ni quién es Siquiera No tiene identidad Las preguntas Que nos hemos hecho Brevemente en la homilía ¿No? ¿Quién soy? ¿Y para qué vivo? ¿Y para qué existo? Nos la responde En Jesucristo ¿No? Es el gran drama De todos estos Filósofos O pensadores De la sospecha Y dice Aparecida ¿Y dónde se le encuentra? Y va a decir Con toda claridad En la iglesia Con sus pecados Con sus fallos Con sus incoherencias Que no hace falta repetirlas Porque acabamos De comenzar la misa Reconociendo Todos que somos pecadores Primero los obispos Todos somos pecadores No hay ninguna Vuelta de hoja Que he pecado mucho Además decimos De palabra Pensamiento Obra y omisión Y desde ahí Va a decir el Papa Y va a decir Aparecida Entonces Si lo encontramos En la iglesia ¿Qué ofrece la iglesia A la humanidad? Y va a decir La Eucaristía La palabra de Dios Los sacramentos El servicio A los pobres El servicio A los que sufren Ahí encontramos A Cristo Estamos continuamente Envueltos En su presencia Y ahí es verdad Y esta es La clave La clave De toda la pastoral Y evangelización De la iglesia Que vosotras Las asociaciones Eucarísticas Lo lleváis Y lo hacéis De maravilla A veces pensando Que somos ya muy mayores Pero seguimos En nuestros turnos De adoración Perpetua O la Minerva Haciéndola 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 En vuestras parroquias O en vuestras realidades O la ARPU O la adoración Real y perpetua O no digamos ahora Las cientos de capillas Que se han abierto En todo el mundo De la adoración Perpetua Porque en el fondo El hombre está deseando Ver a Jesús Mirad Hay una frase En el Evangelio Con la cual Concluyo Y que expresa esto Aquellos griegos Que van a ver A Felipe El apóstol Felipe Y le dicen Queremos ver A Jesús Este es el anhelo Del corazón humano Queremos ver A Jesús Y la iglesia Que dice Ven Y lo verás Y donde lo vemos Y lo encontramos Pues lo encontramos En la palabra En la eucaristía En los pobres En los sacramentos Distintas presencias Pero la presencia Realmente Fundamentalmente Se puede resumir En la eucaristía En los pobres La eucaristía Que me lleva A vivir Con un corazón Que ha bebido De la fuente Del amor Y que me ayuda A vivir Con los sentimientos Del corazón de Jesús Y los pobres Porque le hemos Escuchado bien Jesús No tenemos que hacer Fiesta de Jesucristo Rey del universo Este es el texto O los textos Que nos propone la iglesia ¿Para qué? Para que descubramos A Jesucristo Vivo y resucitado Precisamente un día Como hoy El gran papa León XIII El papa De la doctrina social De la iglesia El de la Rerum Novarum Consagró todo El género humano A Jesucristo Rey del universo Y dijo él Que había sido De los gestos Más importantes De todo su pontificado Porque unió De una manera bellísima El reinado de Jesucristo El amor a la Eucaristía Y el servicio A los más pobres De los pobres Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Y subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección Y la vida eterna Amén Oremos hermanos A Dios Nuestro Padre En esta festividad Solenidad de Jesucristo Rey del Universo Presentando esta jornada De las distintas asociaciones Que tienen como centro En su vida El corazón vivo de Cristo También pedimos Por América Latina Y especialmente Como no Por el cese De estas tres guerras Que prácticamente Como dice el Papa Francisco Es una tercera guerra mundial Por fascículos Por entregas Para que el mundo Pueda discernir En la Iglesia Los signos Del Reino de Cristo Roguemos al Señor Para que los gobernantes De todas las naciones Cumplan su gestión Con espíritu de servicio Y no caigan en la tentación De dominar a sus pueblos Roguemos al Señor Para que los marginados Los desterrados Los enfermos Los encarcelados Los que sufren Hambre y sed Puedan comprender Que Cristo Se identifique con ellos Roguemos al Señor Por los frutos Del encuentro Interasociaciones Que de manos De la Federación Mundial De Obras Eucarísticas De la Iglesia Se ha celebrado Estos días En Toledo Sean abundantes Y sirvan A la difusión Del amor A la Eucaristía Y a producir Sus frutos De conversión Entre todos Todos los cristianos Roguemos al Señor Para que todos Los que nos Encontramos aquí Reunidos Seamos fieles A la voz del Señor Que nos llama A trabajar Y a sembrar El Evangelio Por todas partes Con el testimonio De palabra Y de obra Roguemos al Señor Para que provemos Nuestra fidelidad A Cristo Con la observancia Viva Del amor fraterno Roguemos al Señor Te pedimos Señor Que podamos Un día Escuchar El veredicto De tu Hijo Venid vosotros Benditos De mi Padre Heredad El reino Preparado Para vosotros Por Jesucristo Nuestro Señor Jesús Res admirabilis Et triunfator Nobilis Dulce Do Ine Fabilis Tutus Desiderabilis Tutus Desiderabilis Tutus Desiderabilis Jesucristo Jesucristo Matris Virginis Amor Nostre Dulce Dinis Laus Tibis Ineterminis Regnium Beatitudini Madre Madre Nobis Condomine Ed Nostre Ilustra Lumine Dulce Dulcamentis Caligine Mundum Reple Dulcetine 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 Condom Reple Dulcetine Dulcetine Jesucristo Orben Lettifika Et Nosteo Pacifica Jesucristo Orben Lettifika Pacifica Et Nosteo Pacifica Nosteo 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 Sofru y sedimus. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de la reconciliación humana, pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la paz y de la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Leocadia, San Ildefonso y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco, al auxiliar César, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pedimos en el Padre nuestro que venga a nosotros tu reino. Pedimos hoy fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, con la oración del Padre nuestro que venga a ese reino, sobre todo, reino de paz, de justicia y de amor. Por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu Espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Paso contigo. Paso contigo. Paso contigo. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los llamados a la cena del Señor. La sangre de Cristo me guarde. 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 ¿Entonces me guarde? Vamos a ver el Espíritu. La sangre de Cristo me guarde, sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce madre Virgen pura. Buenas tardes.